¡Vamos! 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 ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy quiero hacer algo diferente porque siempre le digo a mi novia que la voy a sacar en este canal pero nunca la saco. Y pues no sé por qué me dijo que quería aprender a manejar, lo cual yo ya le he enseñado a varias personas a manejar moto, pero nunca le he enseñado a una mujer. Entonces pues dije, pues voy a enseñarle a mi novia a andar en moto y pues vamos con el video. Y bueno gente, les presento a mi novia, ella es Raquel, presente con mis suscriptores. Feliz. Y dime, ¿por qué de la noche a la mañana te nació porque te enseñé a andar en moto? Porque ya estabas chingando mucho, es cierto. Fue de pura casualidad. Ok, ok. Bueno, primero antes que nada tienes que conocer los componentes de tu motocicleta. Ya, te los enseñé. Ahora vamos a ver si te los aprendiste, ¿ok? Ok. Bueno, básicamente ya te enseñé qué onda con los controles, ¿ok? A ver, dime, ¿para qué sirven estas cosas? La gasolina, el kilometraje y las revoluciones. Ok, ok. ¿Qué me indica aquí en esta cosa? Las velocidades. Las velocidades. Dime así en concreto, ¿qué es cada cosa que tenemos acá? Para las luces, bueno, para abrir sus saltos y bajas, para prender las luces, para encenderlo. ¿Para encender la moto? Sí. Para el cortocorriente, ¿sabes? Ajá. Las leccionales, el flaxon, el acelerador, el freno de adelante, el clutch y ya. ¿Y las que tienes aquí abajito, qué son? No, así. Para las velocidades y de otro lado para el freno de atrás. Ok, ¿tú te crees lista ya para conducir? Sí. ¿Sí? Ok, vamos a ver cómo lo hace. Bueno, básicamente esta es la cámara de mi casco y se la voy a dar a Raquel para ver qué cosas dice y a ver cómo se ve su perspectiva de cómo soy como maestra. A ver si no grito tanto. A ver, tienta. A ver si no grito tanto. Ya reprúbame. No sé. No sé. Ay, qué chato. Te senté un poco mejor de lo que esperaba. Dale, yo por acá me quedé. Ya me quedo esperando, ¿no? ¿Qué es la chingada? ¿Quieres que me vaya desde aquí? Ok, a ver, chile. Ah, que ven. Ay, la mierda. ¿Por qué? Antes estaba haciendo así. ¿Qué pasó eso? Me estás disfrutando, ya lo sé. ¿Qué pido? No sé qué está pasando. ¿Pero por qué? Regresa virtual. Ok. Esa porquería no me estaba haciendo eso hace un rato. Esa madre. Pero ¿por qué estás dando eso ahorita? No estaba así hace un rato. Tú sabes bien que así no estaba haciendo. No lo estaba haciendo. ¿Qué dices? Estás como en cuas, ¿no? No es cierto. ¿Así? No. ¿Por qué? ¿En qué la pusiste entonces tú? ¡En qué la pusiste entonces tú! ¡Ok! ¡Ok! Pues tú la cambiaste entonces. Sí. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. no se me dijo esto madre yo soy la mera verga las manos siempre en el pinche manubrio ya perdón qué pedo Ah, por lo menos. ¿Qué pasa? Empieza. Saca el cross poquito a poquito. Tampoco se deja, cabrón. Sácalo poco a poco. Como te dije, sácalo más. Sácalo. Es que no, es que tienes que tener una costura que me lastima. Papá, es que... Ay, es que... No se puede aprender tranquilo. A ver. Ay, caray. A ver si está, a ver si está. Vamos a ver. Ah, ah. ¿Qué te haces? No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ah, pues, sí, 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 pero no. ¿Lo vas bien, oye? A verdad, a verdad no es. A verdad me la creí. Ya, perdón, es que no sé qué me pasa. No lo coordino. Y bueno gente Pues básicamente eso es todo Raquel aprendió a manejar en prácticamente Dos días Aún no maneja la perfección pero mínimo ya mantiene El equilibrio y pues si les interesa Esto pues sigan al pendiente del canal Porque le voy a seguir enseñando Hasta que aprenda de una manera adecuada Y pues básicamente Un gran agradecimiento a mi hermosísima Novia Raquel por ayudarme A grabar esto y también para que Aprenda a manejar Y pues denle like a este video Compártelo con sus amigos Suscríbanse al canal y piquenle a la campanita Para que vean más videos así Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!